Bueno, acaban de terminar los premios Carlos 2020, por supuesto con muchísimo público, todos los elencos presentes. Vamos a mostrarles en este informe de Carlos Paz Televisión la nota con los ganadores de estos premios, entre ellos los ganadores del Carlos de Oro, Rotos de Amor, también estuvimos hablando con Mejor Actriz, Mejor Actor y otros más. Mírenlo en este informe de Carlos Paz Televisión. Eso hablábamos, un gran esfuerzo, un gran sacrificio que es el teatro independiente, pero tiene su recompensa, tiene su recompensa y acá está demostrado. Así que nada, agradecer, no me queda otra cosa que agradecer a la vida, al universo, a Beto el Bombero, a Diego, a todo el equipo, a las bailarinas divinas, a Lourdes García y a las chicas, que son seres de luz realmente. Un gran esfuerzo y encima también representando a Villa Carlos Paz, ¿cómo les está yendo, Juli? No, increíble, la gente va, la gente va, por más que no tengamos un gran aparato de publicidad y mucho menos, la gente sabe que el espectáculo es bueno, se habla de Beto, así que van y los chicos salen muy chochos, contentos y eso nos llena el alma. Y encima también el Mejor Espectáculo Infantil, ¿no? Exactamente, sí, no, no, dos Carlos, esto es soñado, soñado, la verdad. ¿Y cuando empezaban con el proyecto se esperaban o la idea era innovar en algo y no, más que nada, dejar lado un poco los premios? No, no, nunca pensamos en los premios desde un principio, ¿no? Diego nos llamó, quiso hacer un rejunte de varias destrezas artísticas, el teatro, la música y la danza, y brindarle al chico la mejor experiencia visual, sonora y con un mensaje, ¿no? Eso es lo más importante, un mensaje que les llegue a los chicos y a los grandes también, porque nosotros cuidamos mucho más el agua desde que estamos haciendo Beto el Bombero, ¿no? Es hermoso, una conciencia divina. Recordemos a la gente qué días están y en dónde. Estamos los viernes y sábados en el Hotel Portal del Lago, y la entrada sale 300 pesos por persona, y bueno, allí, 8 de la noche, 20 horas. No creo que has hecho tantas notas en tan poco tiempo, en tan poco espacio en tu vida. Es tremendo, no parás, no parás, pero yo me sigo quedando. Expliquémoslo a la gente que hace como media hora que tenemos el premio. Sí, tremendo, pero bueno, la verdad que muy contento, muy feliz, muy agradecido. A ustedes también que están acá, que hacen posible además que nosotros podamos difundir nuestros espectáculos, así que es en ley que uno reciba un premio y esté acá también dando la réplica a todos ustedes. Actor de reparto, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Divino, espectacular, muy agradecido, divino, divino haber recibido la nominación y por supuesto el premio. Muy agradecido. ¿Cómo te estás yendo con tus compañeros, principalmente con Flavio? ¿Cómo les estás yendo en general en la temporada? Muy bien, la verdad que Flavio siempre es una garantía de traer espectáculos de nivel, jerarquiza la villa, jerarquiza Córdoba hace tantos años a esta parte y un estreno, un velorio no hace la excepción. La verdad que estamos felices, que además es una propuesta... Todos festejan, todos están... Mucha euforia. Mucha euforia. Que es una propuesta distinta, pero que la gente al mismo tiempo se encuentra con un... Con un... Con un... Con ese sello indiscutido de Flavio, así que feliz. Pedíamos que Facundo Arana ganó, esperó, volvió para felicitarte. Con Facu somos muy amigos de hace muchos años, hemos hecho teatro juntos y siempre nos ponemos felices de los logros mutuos, ¿no? De ambos dos y la verdad que me encantó verlo recibir su premio y a continuación pasó que vino mi terna, que me dieron el premio y bueno, fue hermoso encontrarnos ahí arriba del escenario, claro que sí. Mauri, felicitaciones, te quedaste con este premio, mejor atracción, ¿no? Mejor atracción, muy contento, muy, muy, muy feliz, menos mal que me agarrás ahora que no podía hablar. Estabas muy emocionada, te lo esperaba. Me agarró un ataque, me agarró un ataque porque la verdad lo esperaba mucho, lo esperaba mucho. Tenía muchas ganas de ganarlo, estaba nominado con Nerina, con el Mago Will y con Dolly Ken, que también es nuestra atracción y tienen todos un talento impresionante, así que estaba muy difícil, pero muy, muy feliz, muy feliz ganarlo porque es el premio de que trabajando, estudiando... Se puede, ¿no? Se puede, se puede. ¿Cuántos años tenés y de dónde sos, Mauri? Yo tengo 23 años y soy de Quilmes, Buenos Aires. Y desde los 8 arranqué a hacer acrobacia y todo, así que ya son muchos años estudiando y estudiando, haciendo la carrera de danza y acrobacia y todo, para llegar hoy en día a esto, así que muy feliz. La gente que no te vio, le contemos un poquito lo que vos hacés, todas las atracciones que generás en Cocodrilo. Bueno, en Cocodrilo estamos como bailarín y como acróbata y más como vedetto, porque también salimos con toda la magia de la revista, con el brillo, el glamour, las plumas. Así que de acrobacia hago un número de tela y un número de aro, que el número de aro también tiene acrofem, porque lo hago todo en taco aguja, es como la dificultad y lo atractivo de este año, que tiene la diferencia de otros años que estuve en Cocodrilo. Y después bailando también en taco todo, así que fabuloso el espectáculo este año, porque tiene muchos artistas con mucho talento y es un cuadro más aplaudido que el otro. Así que la mejor revista, la única y tienen que venir a vernos. ¿Cómo es la preparación, no? El estado físico para lograr todo lo que vos hacés. Mucho, mucho. Y lo que sucede es al tener doble función todos los días, tenés una acumulación de cansancio, que por más que descanses, que duermas, que todo, el cuerpo hay que aguantarla. Hay que prepararlo, ¿no? Para que tengas aguantar. Hay que estar y hay que laburarla, así que muy contento. Bueno, y también se llevaron el premio Yardá a todo el elenco, ¿no? Todo el elenco y la verdad que se lo merece. Estoy muy feliz por Omar y Denise, que era muy importante estar hoy acá en Carlos Paz, ganar todos estos premios. Los giro un montón y a todo el elenco de la revista, que todos merecen ser premiados uno por uno. Así que súper feliz. Muchas gracias y los esperamos todos los días en Teatro Holiday con la revista de Cocodrilo, los martes a las 11 de la noche y de miércoles a domingos, a las 10 y cuarto y a las 12 y cuarto. Se llevan este premio a Mejor Actriz Infantil. Felicitaciones, Belén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Gracias a él es que tengo este premio. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te lo esperabas? No me lo esperaba, estoy muy contenta y muy emocionada. Es un sueño hecho realidad para mí, estar en Córdoba y ganar este premio. Es un desafío, ¿no? Poder llegar al corazón de los chicos, animarlos y dejarlos un mensaje como hacen ustedes, ¿no? Sí, sobre todo yo que soy la mala de la obra, la mala que se convierte en buena igual. ¿Con un final feliz? Con un final feliz porque aprende la importancia de la amistad. Bueno, Maxi, ¿cómo estás viviendo esto? Bien, muy feliz, muy emocionado. Saber que ella tenga ese reconocimiento para mí es muy importante, de que una cordobesa que... No, ya en este mismo suelo. Sí, 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 así que bueno, ojalá vamos por más. Con este Mauo, el musical en 4D, así que ojalá el año que viene estemos aquí, pero mientras tanto los esperamos de jueves a domingos en el Teatro Libertad, 20, 30 horas para Virmau, que es una obra para toda la familia. Paco recién lo acaba de decir, lo acaba de decir Romy, dice, quiero hacer una novela con vos, como te decía mi compañera, porque está feliz que vos te hayas llevado mejor actor y esa mejor actriz. Tienen que terminar con lo que empezaron, dijo. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que se habló tanto de mucha cosa que no es, entonces, bueno, naturalmente cuando nos ves abrazarnos, queda raro, puedo decir, pero de todo ese quilombo no había, entonces, nunca habrá, somos como hermanos, nunca habrá lío con Romy. A ver, ¿querés que hablamos con Romina? ¿Nos cercamos? ¿Qué es carearme acá? ¡Para un poco! Muy emotivo lo de Betiana. Ay, te agradezco mucho. Miren, chicos, este en Córdoba es mi primer premio como actor de teatro. Y encima con un unipersonal. Entonces, poder dedicárselo frente a todo el mundo posible, a la persona que me formó junto con Alicia Mucio, y que un día ella me llamó por teléfono a mi casa y me dijo, hay un casting en Canal 13, yo nunca me hubiera enterado, andá y presentá, te estás listo. Me preparó cada día para ese casting. Terminaba cada día el casting y me iba a la casa de ella a que me preparara para el día siguiente. No sabés el esfuerzo. Y sigue formando gente. Entonces, naturalmente, no me lo pensaba perder. Ahí sentada, y gracias a Dios, tengo muchos compañeros, como todos ustedes, que leyeron lo que estaba pasando y me abrieron el camino para poder bajar por otro lado en el escenario, para poder ir corriendo donde está ella. Se los agradezco a todos muchísimo, y a ella principalmente. Le regalaste el premio, ¿no? Pero, ¿qué te parece? Le corresponde. Le corresponde. Tres premios a la obra que estás. Digo, ¿qué se siente? Son tres premios, no es uno solo. Mirá, lo comparto con todos quienes formamos parte de En el Aire. Decir unipersonal es muy... Es capcioso, porque somos mucha gente. Detrás de escena, en escena, en escena están las luces que se manejan en el aire. No es un botón que se aprieta un día y que funciona solo. Entonces, es algo que sencillamente funciona a la perfección, porque nos hemos matado ensayando. Entonces, estoy muy orgulloso. Ya estamos multipremiados, estábamos multinominados, y te lo juro era suficiente. Estoy solo muy agradecido. Y me sirve toda esta cámara, toda esta presentación, para decirles, vengan a ver en el aire. Es una historia maravillosa. Y sobre todo, vengan a ver todos los espectáculos que están aquí hoy, en Carlos Paz, porque hay un nivel de espectáculos maravillosos. ¿Iba a volver a Carlos Paz, favor? Siempre, perdón. Ya estaba incentivado a venir siempre. Esto que estás viendo acá, de toda la gente, junto a los artistas, todos festejando. Fijate que no hay nichos. Estamos todos festejando con todos. Y a mí me gusta mucho ver las cosas de esa manera. Bien, y el abrazo con Facundo. No sé cuántos abrazos en la misma noche. Yo le propusí a Facundo ya hacer otra telenovela. Bien. Ahí está, está en vivo. Porque te llevaste mejor actriz y el mejor actor. Sí. Y por eso, tenemos que hacer una telenovela juntos ahora. Perfecto. Bueno, atención productores. Sí, yo se lo dije recién. O sea, se ven laburando juntos de nuevo. Sí. Hay que terminar lo que empezamos. Perfecto. ¿Vamos a la edita a la edición Robina este premio? A mi madre, mi padre, mi hermano, mi familia, a todos los compañeros del elenco, a la gente que nos viene a ver todos los días, que en un año tan difícil, que la gente se acerque a comprar un ticket. Es un montón. Muy agradecidos de eso. Y por ustedes. Gracias. Muy emocionante. Emocionalísimo. Muy gran esfuerzo. Se habla mucho de lo que hacen ustedes en la Jaula de la Loca. La verdad que sí, sí. Es un placer. Un placer recibir estos mimos. ¿Mucho esfuerzo? Y sí. La verdad que sí. Estos son horas de ensayos y días de funciones. Pero la verdad que uno haciendo lo que le gusta es un placer. Un gran despliegue tienen, ¿no? Arriba del escenario. ¿Cuántos bailan en total? Y son varios, pero el más fuerte que es el que nos deja rotos, el cancan. El cancan que son dos cancanes seguidos casi. Pero es el cuadro más fuerte. Después está la presentación y hay varios números. ¿Cómo estás viviendo también vos formando parte de este elenco? Bien, feliz. Anonadado con toda esta. Es una locura, sinceramente. Recibir estos mismos, como lo dice Ari, es fantástico. Para el artista y para los que estamos arriba del escenario. Sabemos que entregamos todo y que la gente que viene a vernos noche a noche se lleve estos premios también porque para ellos es quien laburamos. Así que muy felices. Como lo decía Ari, hay cuadros maravillosos con las aulas que han sido dirigidos por él, como son las coreografías. Y recibir el premio también como mejor cuerpo de baile creo que nos unifica muchísimo más. Así que nada, feliz. Me gustaría que se presente cada uno. Bueno, contanos vos. ¿Feliz? ¿Contenta? Sí, estamos todos muy felices. Creo que se ve reflejado en este mimo que hemos recibido hoy la unión que hay en el grupo. La verdad que es un grupo maravilloso. Y nada, agradecerle a Ari por el apoyo y la paciencia que nos tiene a todos todos los días. Me imagino que para vos personalmente también es un logro, ¿no? Mucho esfuerzo esta carrera. La verdad que sí, porque vengo de otro ambiente. Vengo del folclore y del tango. Y subirme a los tacos y bailar con ellos, la verdad que es un desafío. Bueno, ¿vos cómo lo estás viviendo? Yo estoy completamente feliz. La verdad que como bailarín es un re mimo que nos den este premio. Y la verdad que es todo gracias a Ari que nos banca y nos apoya en todo. Porque nada, es la cabeza de él la que generó este premio. Así que estoy completamente agradecido a Ari por elegirnos como cuerpo de baile. ¿Cómo estás viviendo la temporada vos también? Bien, muy bien. La verdad que Carlos Paz es hermoso, es hermosa la fiesta, hermoso como siempre reciben a la ciudad. Y recibir este premio, esta nominación con este equipo hermoso, yo arranqué encima lesionado hace un mes. Y ahora al recuperarme de esta lesión, ahora ganar cuerpo de baile, como decir, bueno, tengo que seguir bailando, no hay otra. Pijama, mejor pijama. Ahí está, bueno. Felicitaciones también para vos, ¿no? Gracias, muchas gracias. Estamos muy felices. Hace un año que venimos laburando con la Jaula de las Locas, así que nada, nuestro coreógrafo Ariel Pastocci, gracias. Solo más, amamos tus coreos. Y nada, estamos muy felices por este reconocimiento, de verdad. ¿Qué es el nombre de cada uno? Belén Di Giorgio. Frana Izaguirre. Ger Varias. Ariel Pastocci. Hernando Ochoa. Antirre Cabarren. ¡Vamos a la Jaula de las Locas! ¡Vamos a la Jaula de las Locas! Una nueva edición. Y este es el momento cúlmine en donde se han premiado lo que el jurado entendió que era lo que caracterizó con su calidad, con su esfuerzo a lo que es la obra teatral en Villa Carlos Paz y con esta definición con rotos de amor que es una barbaridad toda esa experiencia y el labor que realizan estos cuatro actores que son unos genios. Así que creo que el premio se condice con una obra, con una calidad y con esos actores que son una bestia. ¿Algo importante? Sí, Víctor, ¿querés comentar algo? Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos muy contentos con el premio, Carlos. El premio de oro es un halago. Y también decirles que con el intendente estamos pensando en hacer una proyección de mi última película, El Plan Divino, creo que el día 11. El lugar yo no lo conozco, pero me entiendo que es un lugar maravilloso. Algo vamos allá en Parque Estancia en la Quinta, pero creo que este es tu momento, el momento del grupo de festejar y dar tus palabras de emoción. No, bueno, es eso. Y agradecer también. Agradecerte, agradecerte porque es muy importante que uno levante el teléfono e inmediatamente te atiendan y te digan, bueno, vamos a intentarlo. Y eso es el teatro. ¿El premio cómo está? Felicitaciones. ¿Lo esperaban? No, la verdad que no. Yo no espero, porque no me genero expectativas nunca. Porque si no la expectativa crece en la cabeza de uno y después si no se cumple, cuesta digerirlo. En cambio así, tranquilo, convencido de que hemos hecho un buen espectáculo para Carlos Paz, es teatro, la gente lo agradece mucho y son cuatro actores. Grandes actores, ¿no? Pepe Soriano, Guarana, Osvaldo Laporte. ¿Cómo te sentís? Muy feliz. Los conozco a todos. Hemos trabajado a través de tantos años y con Pepe hemos hecho comedias musicales y hemos hecho con Guarana, hemos recorrido el país haciendo una gira con Soledad Silveira, Ana María Piquio haciendo una obra brutal, brutal. Así que, feliz, los conozco a todos. Muchos premios se llevan, solamente el de oro, otros más también, ¿no? Nos hemos llevado el premio a la mejor comedia. No es poco. Y el premio a la trayectoria de Pepe Soriano. También un reconocimiento para Pepe que vale destacar. Muy hermoso, muy hermoso. Gracias. No, gracias a usted, gracias, Intendente. Por favor. Gracias, Intendente. Algo que destaca siempre en los premios, Carlos, es la cercanía con la gente, ¿no? Que el público pueda venir a las gradas y estar cerca de los famosos. Este es el mecanismo, la modalidad, lo que entendemos como gestión, pero también como disfrute que tiene que tener el vecino, el turista de Villa Carlos Paz, de estar cerca también de estas personalidades que son conocidas, que la gente le tiene mucho cariño y las quiere tener un poquito cerca para disfrutarlas. Así que este es el modo, la forma, que entendemos que no hay otra. Así también esto, la posibilidad de haber tenido un trabajo de un jurado en términos de su honorabilidad y como lo decía al comienzo de lo que era el entré de premios, sin saber quiénes eran los ganadores. Así que destacar esto y a disfrutar los ganadores. Yo digo los premiados, los nominados, los no nominados que hacen del arte, de esta forma de cultura, su vida. Así que felicitaciones a ellos. Sabemos que es un gran desafío los premios, Carlos, ¿no? Porque Carlos Paz está a los ojos de todo el país. Seguramente, al ser la plaza teatral más importante en el verano de toda Sudamérica, los premios de Villa Carlos Paz o Los Carlos seguramente son las distinciones más importantes de todo el país. Así que tiene una incidencia importante y un reconocimiento. Así que el país hoy está con los ojos puestos aquí en estos premios, los premios Carlos, en Villa Carlos Paz. Felicitaciones, el oro. Se lo llevan ustedes, rotos de amor. ¿Cómo se sienten? Muy bien, sorprendidos. Estamos verdaderamente sorprendidos. No, 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 para nada, para nada. ¿Cómo la pasaron acá en estos premios Carlos? Pero muy bien, muy bien. Siempre es una grata y una buena excusa la posibilidad de estar juntos, de reencontrarnos. El medio nuestro es un medio dentro de las gratitudes, también ingrato, porque a veces la continuidad de trabajo o la falta de trabajo no permite esta posibilidad de estar relacionándonos en la amistad y en esta posibilidad de estar juntos, ¿no? Momento de encuentro, ¿no? Entre todos los artistas. Momento de encuentro, momento de encuentro. Bueno, y cuando recibieron el premio dejaste un mensaje para destacar que es algo que también dejan en la obra, ¿no? En la obra y también como persona, como individuo, me parece que es hora de que los artistas, toda la colonia artista comience a tener conciencia de que somos nosotros, como herramientas de laburo, tenemos la posibilidad de transmitir, de educar, de informar, de concientizar, sobre todo la televisión. Entonces pido, por favor, que ayudemos, colaboremos a una sociedad inclusiva. Se está lastimando a mucha gente. ¿Qué está faltando eso, no? Claro que sí. Y hay lamentablemente inclusive colegas que se están resistiendo a esa inclusión.